Cómo darle mantenimiento a un calentador solar Quédate a ver este video donde veremos cómo se quitan y se ponen los tubos Además de cómo se le da mantenimiento a un calentador solar Curso de la plumería, capítulo 36 Este es el calentador que vamos a darle a su respectivo mantenimiento Aquí lo tenemos Realmente hay que cerrarle la distribución del agua Porque si empezamos a mover puede ser que se nos salga el agua Mejor hay que cerrarle a la llave de paso Ahora vamos a revisar que tiene dos entradas nuestro calentador solar Una es una entrada que es la entrada del agua fría Y la otra es la salida que es de la salida del agua caliente Primero vamos a vaciar lo que es el tanque Ya que también tiene un poco de agua Que tenía hace rato que estaba trabajando Siempre dejando abierta la llave De esta manera Hasta que se acabe el agua Este es el químico que vamos a usar Porque como ven es un gel Este Sarricida Entonces va a quitar todo el sarro O el saliter que conocemos De los tubos y del tanque Ahora Vamos a quitar el tanque de las tuercas de unión Estas tuercas de unión Puede ser que ya te las tengan instalado en tu tanque O el termotanque Y si no las tienes Pues debería obtenerlas Y las desatornillamos De tal manera que queda un poco de agua en la tubería Pero ya no es necesario juntarla Ahora también quitamos la del otro lado Que es la salida del agua caliente Colocamos un stilson abajo Y arriba le damos con otra stilson De esta manera ya saldrá Nuestra tuerca De nuestra tuerca unión Y aquí lo vemos Ya tenemos destapadas O ya desatornilladas Ambas entradas Vamos a proceder a quitar los tubos No se quitan así nada más Tiene una especie de empaque O conocido como orange Que es este Entonces tenemos que recorrerlo hacia abajo Pero ¿Por qué? Esa es la manera de cómo se retiran estos tubos De vidrio Que se utilizan para calentar el agua Obviamente debemos meter primero Un poco del tubo Para que pueda salir de la base De esta manera Aquí lo ven como ya salió de la base Debemos tener mucho cuidado Ese trabajo se tiene que hacer Entre dos personas Para que no lleguemos a romper un tubo Entonces ya que lo metimos Vieron que ya salió la punta Ahora si ya podemos jalar Y que se salga el tubo De esta manera Tampoco hay que clicar mucho Porque se puede llegar a romper Y como no se vació por completo el tanque Ahora también va a salir agua De aquí del mismo tanque Esperamos también un momento Que salga el agua También el tubo tiene agua Y miren cuántos alitres Tiene nuestro tubo Este calentador Como ven es casi nuevo Tiene aproximadamente 6 meses Entonces miren cuántos alitres Acumuló Durante los 6 meses Miren qué tanto es el salitre Que hasta lo podemos agarrar De esta manera con nuestra mano Ahora Si necesitamos agua De algún lado Y está más cercano el tinaco Con una tuerca unión Pues podemos agarrar agua De aquí Nada más quitamos Lo que es la tuerca unión La aflojamos Ya tenemos agua Del tinaco Donde estamos trabajando Miren Aquí podemos agarrar agua Para hacer todo el trabajo Del calentador Sola Primeramente vamos a colocar En una especie En un atomizador El gel Sarricida Que se le conoce Como dexan Vamos a colocarle un poco Este va a ser Para que afloje Todo el salitre O el sarro Que se acumuló En los tubos En este caso Miren cómo está este tubo El primero que quitamos Está todo lleno De salitre También podemos utilizar Estos tubos Que se utilizan Para lavar Las botellas Para limpiarlo Pero en este caso Como es un poco De salitre Solo con el líquido Y un poco de agua Se le pone otro poco De agua Para poder enjuagarlo De esta manera Y después Se le coloca Lo que es el líquido El dexan Que es el gel Sarricida De esta manera Empieza a actuar Y debe de aflojar El sarro Para que sea más efectivo Y se nos haga más fácil Colocarlo Lo ponemos en el atomizador Le echamos un poco de agua Y agitamos De esta manera Cuidando que no Tampoco topemos El tubo Con el piso Si no lo podemos Llegar también A romper Debo hacer mucho cuidado Con los tubos Tampoco es de que se rompa Con el viento Pero también Tampoco es de que se rompa Tampoco es de que se rompa Colocamos el agua Al tubo Para enjuagarlo Y después Ya este debe de salir De todo el sarro Eso se hace En todos los tubos Hasta que veamos Que está completamente Limpio Cada tubo Esta labor Como les digo Si van a tener que hacer Si o si Dependiendo de la cantidad De los tubos Que tenga el calentador Sea 6 8 Hasta 36 Y así debemos Limpiar los tubos Para que hasta que Sague el agua limpia Vamos con el siguiente tubo Le ponemos Un poco de agua De tal manera Que si se nos quede Podemos Como les había mencionado Utilizar esos Cepillos Que se utilizan Para vasos O biberones Podemos meterlos Y colocarlos Y limpiarle bien Por dentro Con ese tubo Verificar Que ya haya quedado Limpio Como ven aquí Ya quedó Más limpio De lo que estaba Hace rato Verdad Ahora Vamos a sacar Los demás tubos Como ven Este Aquí se puede hacer Entre una Y dos personas Pero es recomendable Que la hagan dos personas Ya que una puede estar Sosteniendo como va El tubo Como en este caso Y la otra Pues está sacando El tubo De la manera Correcta Siempre Con mucho cuidado De esta manera Que el tubo No Por así decirlo Tengo Una Inclinación Rara Porque se puede Llegar a romper Miren como salió Miren como salió El salitre Volvemos a tirar El salitre Y ahí miren Cuanto salitre Le salió A un tubo Nada más Imagínense Cuanto salitre Le va a salir Ahorita lo van a ver Cuanto salitre Se queda regado Y miren El grosor Y miren el grosor Del salitre A pesar que Este es casi nuevo Este calentador Y tiene seis meses De uso Ahora imagínense Si no se le diera Mantenimiento A un calentador Ahí vemos Como tiene el salitre Ahora hacemos La misma labor En este caso Ya quitamos Más tubos Ya que son Más personas Pero si somos Dos personas Vamos uno por uno Limpiándolo De tal manera Que nos quede Así Vamos a quitarlos Todos los tubos Tratando de Enjuagarlos Primero Y que le salga Todo el salitre Y cada Cuanto se le da Mantenimiento Por lo normal Sería Cada seis meses Pero Este Eso depende También de Cómo esté Dónde seas ubicado La tubería Que hayas puesto Cómo está compuesta El agua Que te manda El municipio Eso va a depender De todo eso Vamos a sacarlos Todos los tubos Como les voy mencionando Todos los tubos Si o si Deben de salir Para que les demos Su respectivo Mantenimiento Aquí lo ven Como sacamos Con mucho cuidado Y despacio Eso si también Despacio Hay que sacar Los tubos Porque también Si los queremos Sacar rápido Podemos llegar A tronarlos Entonces siempre Es con mucho cuidado Y con paciencia Aquí lo vemos Como lo sacan Entre dos personas Los tubos De esta manera Ahora ven Cuántos al litre Le está saliendo Nada más A los puros tubos Y como les digo No es un tiempo Tan prolongado El ser seis meses Entonces también Ya que guardamos Los tubos Le pusimos el agua Le pasamos varias veces Le ponemos El zarricida Para que le pueda Aflojar Y quitar Todo el zarro Que tenga ¿Por qué se le pone El zarricida Y por qué se limpia? Ok Ya que como Este calentero No funciona Obviamente Como si estuvieras Calentando una barra De hierro Si les ha tocado Calentar una barra De hierro O algún tubo Que le toque El sol todo el día Ven que sale El agua caliente Bueno Funciona casi Con el mismo principio Entonces Si tiene una capa Gruesa de salitre Entre el agua Y la parte que calienta Puede llegar a afectar Entonces Vamos a quitar Ahora Lo que se le conoce El tanque O el termotanque Donde se guarda El agua caliente Este tiene Unas tuercas Por debajo Entonces Se las vamos a retirar Y vamos a mover El termotanque Ya lo estamos viendo Como se está moviendo El termotanque Y ya se puede girar De esta manera Que ya se Pueda trabajar con él Ahí Vamos a verificar Ahorita Miren Cuantos salitres También hay Dentro del termotanque Revisamos Revisamos que tiene Ahí está sentado También todo el salitre Que tiene Y ahora ¿Qué hacemos? Vamos a hacerlo Lo siguiente Lo mismo que hicimos Con los tubos Vamos a hacer Con el termotanque Vamos a primero A vaciarle el agua Que tiene el salitre Lo que tiene O sea Se le va a salir Lo que está suelto Actualmente Más todavía Tiene más salitre Por dentro Entonces Ahí está Debemos revisar Cuantos salitres Tiene Y ahora Vamos a echarle Agua Y no agua En un solo De los agujeros Sino debe ser Agua En todos Y movemos así De un lado Para otro Y retiramos El agua ¿Vieron? Les dije Que no era Todo el salitre Que salió Una primera vez Ahí está Todo el salitre Que le quedó Entonces Vamos a hacer Esto varias veces Hasta que el agua Salga bien Y limpia Entonces Como les digo Siempre echenle A todos los agujeros Para que cubramos También Este Toda el área Que es el termotanque De igual manera Agitamos Y después Vaciamos Ven Aquí Como ven Ya deja de salir Un poco menos El salitre Ahí está Vamos a volver A hacer La misma labor Repetimos Tres Cuatro veces Las que sean necesarias Les digo Que el salitre También depende De cómo Esté distribuido El agua Cómo te da El municipio El agua Eso va a depender De cuántas veces Pase En este El agua En este caso Podemos ver Que aquí ya Más o menos Está saliendo Un poquito Menos De salitre Pero todavía Tiene Entonces vamos A hacer Ese ejercicio Varias veces Ahí lo estamos Volteando Y dejó de salir Menos el salitre Ya Con esto Puede ser suficiente Ahora le colocamos El mismo Dexan O el Sarricida De esta manera En todos Los hoyos Tanto que tope En la parte Donde entra El tubo Como dentro Del tanque De igual manera Le echamos Un poco De agua Para que Funcione El Sarricida Le echamos Agua Y ya vieron Aquí Lo volteamos Ya debe salir La última Parte Que Debería tener De Sarro O del Lo del Salitre Ahí lo ven De hecho Aquí le hace falta Otro poquito Más Ya con Esta va a ser Una última vez Que se le va a hacer Y ya con eso Debería quedar Ahí lo ven Ya se despegó Más Podemos Darle una Última pasada O con el mismo Cepillo Darle una tallada Ahora Ya que haya Quedado Vamos a Colocar Los tornillos De nuevo Ubicándolos Bien En los rieles De la base Del Calentador Solar Si se cree Necesario Se le dará Un apriete A la estructura En este caso Los apriete Están en buen Estado Si se revisaron Entonces No hay Tanto problema Colocamos El Termotanque El calentador Solar Con los mismos Torrillos Que traía Incluidos O las Tuercas Que traía Incluidos Ahora Regresamos Las conexiones Como estaban Colocamos La tuerca Unión De igual manera Con un Stilson Abajo Y otra Arriba En este caso Sosteníndola Así También colocamos La que es La salida Del agua Caliente Ahora vamos A colocar Los tubos Como se colocan En la punta De cada tubo Podemos usar Vaselina O jabón Líquido De esta manera Para que Al introducir El tubo Se Respale Bien Así que También vamos A colocarle A la parte De la Boca O los agujeros Recuerden También lavar La parte De la base Para que quede Mejor Entonces Miren Como ya le pusimos Jabón Tanto a la Parte Del agujero Como al Tubo Van a ver Cómo va a ser Un poco más fácil Que resbale Bien Ahí ya entró Entonces vamos A meter hacia el fondo Y regresamos Para que quede Dentro del riel Donde está La calza Una calza Que tiene También el propio Calentador solar Ahí lo ven Y también tiene Una especie De paquet Warrens Entonces Hacemos la misma labor Con todos Colocamos jabón Colocamos jabón Tanto en el agujero Como en el tubo Y colocamos También este es Recomendable Que también se haga Con dos personas Una que vaya Trabajando Hasta arriba Donde está el agujero Y otra abajo Que vaya Nivelando más o menos Que no se hace el tubo Ahí lo vemos Como entre dos personas Lograron poner el tubo Ahí está De igual manera A este ya se le puso Previamente También jabón Todas las bocas Todas las puntas De los tubos Ahí lo estamos viendo Aquí les voy a mostrar Un poquito más De cerca también Cómo se hace Entonces Se le coloca jabón A la parte Del tubo También a los agujeros De esta manera Miren con que facilidad Entra el tubo Y ahora ya Se pudo colocar De igual manera Y se coloca Su empaque Incluido Se coloca el tubo Miren como resbala Si lo pusiéramos Así en seco No sería el trabajo Y tendríamos El riesgo De quebrar el tubo Ahora sí Miren Este mismo proceso Se va a hacer Para todos Los tubos Siempre que vayan A hacer un trabajo Como esto Tiene que ser Con dos personas Si lo hace uno Sí se puede hacer El trabajo Pero tardaría Mucho más Allá lo tenemos Colocamos su empaque Colocamos el siguiente tubo Ya que le agarramos Al ritmo de poner Los tubos Se nos hace Un poco más fácil Metemos Volvemos a sacar Y ya tendríamos Nuestro calentador Puesto Ya estaría limpio Tanto los tubos Como el termotanque Ahora ¿Se acuerdan Que quitamos La tuerca unión De la que Nos conectaba Al tinaco Ah bueno Entonces unimos Volvemos a colocar En su lugar De igual manera Este Lo colocamos Con nuestra Stilson Abrimos la llave Y así ya quedó Limpio Y sin saliter Y con un mejor funcionamiento Nuestro Calentador solar Espéranos En los próximos videos Cométanos si te ha gustado El video O si tienes alguna duda No te olvides Darle like Suscribirte Y activar la campanita Para que recibas Notificaciones De nuestros nuevos videos Así que si Vaccine Y activa la campanita Y activa las redes